Algo me dice que mi mano va a aparecer en cualquier momento, que me va a dar un inmenso abrazo, un gran beso, se pondrá de rodillas y me pedirá perdón. ¿Quién? Yo, Manolo. ¡Pase! Teresa, tenemos que hablar. ¿Hablar conmigo? ¿Está bien? Te escucho. Mira... Solo si me dices que me amas y que vamos a vivir juntos y felices para siempre en un castillo como en los cuentos de hadas. Si no, no quiero escucharte. Chú, chú, chú. Sí, justamente es lo que no te voy a decir. ¡Manolo! Manolo, no te voy a perdonar así tan fácilmente. No, 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 chú. Manolo. ¿Qué? Manolo. 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 Déjame hablar a mí primero. Sí. Número uno. No más shows infantiles en mi casa. No más. No te voy a exponer así delante de mi familia, ¿ya? Número dos. No te vestirás de conejo. Eso solamente lo dejaremos para nuestra intimidad. Ya, Manolita. Teresa, ahora, ahora escúchame. Entre tú y yo ya no va a haber más intimidad. Lo nuestro terminó. Teresa, Teresa, yo no quería hacerte daño. Está molesto por lo del conejo, ¿verdad? No, no, no estoy molesto por eso. Es solo que pensé, pensé mejor las cosas. Manolo, yo te amo. Te amo muchísimo. Sí, sí, Teresa, pero... Pero yo no. Y te pido perdón por eso, porque pensé o... o quería pensar que lo que sentía por ti era más... más fuerte, pero... pero no. Está bien, Manolo. Ya no quiero escuchar más. Bien. Ya sé por qué es todo esto. Es por la rubí, ¿no? Teresa. ¡Y lárgate! ¡Lárgate! ¡Lárgate de mi casa! ¡Lárgate de mi cuarto ahora! Pero antes escúchame. Sí. Seguro tú crees que yo soy de esas chicas que se van corriendo detrás de los hombres pidiendo y rogando amor, ¿no? Pero te equivocaste. Yo no soy así. Yo no voy a rogarte por amor. ¡No lo voy a hacer! Y quiero que me escuches una cosa más. ¡Yo soy la que termina contigo, Manolo! ¡Tú no eres el que termina conmigo! Adiós, Manolo. Fue bueno mientras duro. Adiós, Teresita. ¿Qué tal novelita, novelita? Te terminaron. ¿Qué hablas, reina? A la terena ahí le termina. Imagínate yo con ese cuerpo de garibeño. No. Él, Manolo, es un pobre diablo. Es un periodista bueno para nada. Y yo me merezco algo mejor. Más bien, si me disculpas, tengo cosas que hacer. Así que permito, ¿ya? ¡Manolo! ¡Manolo, no me dejes! ¿No, que ya terminó? ¿Quién entiende a esta gente, ah? ¡Eso! ¡Siempre dignidad! ¡Manolo! 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 Yo puedo ser la chica que tú quieres que sea. Yo puedo ser la mamá de mi casa perfecta. Puedo ser como tu mamá. Puedo ser una chica sensual. Una chica... Teresa, Teresa, escúchame. Escúchame. Por favor. No cambies. No cambies nunca. Tú eres una chica linda. Acabas de terminar conmigo. Y ahora me dices que soy una chica linda. ¿Ves? Yo te gusto, Manolo. Sí, sí. Yo te... Sí, Teresa. Por supuesto que me gustas. Pero no estoy enamorado de ti. No sé. Chao, Teresa. ¡Manolo, no! ¡Manolo! Hijita, ¿por qué llamas al Manolo de esa manera? Porque acabo de terminar con el Manolo, papi. He terminado con él porque es un periodista de medio pelo y no se manece un cuerpo caribeño como el mío. ¿Te ha hecho algo? ¿Te ha sacado la vuelta? Voy por mi pistola y lo perseguí. No, papito, no. ¿Qué me va a hacer ese pobre diablo? Yo soy la que lo ha choteado. Imagínate, ¿quién va a chotear a la Teresa? Ella es la más linda y la más bonita del mundo, papá. Mi mamita siempre me decía, ella que ahorita está en el cielo y que la extraño más que nunca, papá. Ella siempre me decía a mí que yo siempre tenía que aspirar a algo más alto. Y eso es lo que voy a hacer. Se metió una pestañita al ojo. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué la bebé habrá terminado con Manolo? ¡Pobre! ¡Pobre Teresa! No, no, le rompí el corazón. Es horrible que te hagan algo así. Lo digo porque lo he vivido y lo he vivido en carne propia. Pero tampoco podía mentirle. Yo, ¿qué amo a Rubí? Sí, sí, lo digo. Amo, amo a Rubí. ¿Rubí? Le voy a contar que rompí con Teresa. No, no, no. Mejor se lo digo personalmente. Y quién sabe, a lo mejor. No, no. Mejor me baño primero. ¿Qué tal olor es cabeche por mi madre? No vaya a ser que con este olor termine con ella también. No, sí. Me baño y se lo digo. Sí. Siento como si me hubiera quitado un peso encima. No, pero pobre Teresa, no debí dejar que se enamore de mí. Bueno, yo tampoco estaba seguro de mis sentimientos. ¡Ya! ¡Ya! Es hora de dejar las culpas de lado y... Y es momento de ser feliz. Manolo. ¿Rubí? Terminé con Teresa. ¿Terminaste con tu enamorada? Sí. Bueno, no. Ella terminó conmigo. Bueno, terminamos los dos. Creo que fue un empate. ¿Y por qué terminaste con ella? ¿Cómo que por qué terminé con ella? ¿Cuál fue el motivo? Obviamente lo... Lo que pasó. Lo que pasó con quién. Lo... Lo que pasó... Lo que pasó... Entre nosotros. Entre Teresa y tú. No, 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 no. Lo... Lo que pasó entre... Entre tú y yo. Ah... Ah... Entonces... ¿Terminaste con tu novia por mí? No, no, no. Terminé porque... Porque las cosas no... No andaban bien. Y bueno, me hizo disfrazarme como... Como un conejo. Y esa fue la gota que derramó el vaso. Sí. Ah, bueno. Entonces... Terminaste con tu novia por las diferencias que tenían. No... No por mí. No, no. Sí... Sí, por... Por ti, por... Rubí... La verdad es que... Es que desde que nos besamos... No he podido volverte a sacar de mi cabeza. Eres un mentiroso. No. No miento. Cuando... Cuando nos besamos... Me... Me transporté a... A otro lugar. A... A ese... A ese lugar en que fuimos... En que fuimos tan felices. Y quitos. De verdad que fuimos felices, ¿no? Sí, sí. Fue el momento más feliz. Más feliz de mi vida. Sí, del mío también. Más feliz de mi vida. Más feliz de mi vida. Más feliz de mi vida. ¿Y esa maleta? Con su querer Innombrable te dice la gente Pero no puedo ser indiferente A tu calor, a tu mirada, a tu querer ¿Te vas de viaje? Sí ¿Justo ahora? Ajá Pero... Tengo que... ¿Y a dónde vas? A Iquitos Justo Iquitos Sí Sí Me han contratado para cantar en la inauguración de una discoteca nueva Y también me voy a presentar en la gran fiesta de San Juan Ajá ¿Y cuánto tiempo te vas? Una semana ¡Ah, su tanto tiempo es una eternidad! Y con esa maleta parece que te fueras toda la vida Deberías de venir conmigo Pero es verdad que no puedes Tienes que trabajar ¿Me llevas al aeropuerto? Ah, sí Sí, claro Sí Claro que... Déjame ayudarte con la paleta ¿Puedes cerrar la puerta? Sí, claro Gracias Un taxi también ¡Taxi! El jefe del aeropuerto Como siempre La gente me mira Y me saluda al caminar No encuentro el problema Y si no hay justo solución Y no se preocupe, señor Que todo lo arreglo yo Y no se preocupe, señor Que todo lo arreglo yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!